5 señales que indican que eres una diva, foto, un splacer una diva no es tener millones en tu cuenta bancaria ni usar la ropa más cara, todo es cuestión de actitud. Una diva es toda mujer que construye su vida e inspira un cambio en las personas que la rodean. Estas 5 señales te ayudarán a darte cuenta si eres una diva. 1. Una diva es ella misma está segura de quién eres y sabes que no necesitas lucirte o comportarte exageradamente para llamar la atención, tú eres fiel a tu esencia. 2. Una diva es valiente cuando una diva se propone algo, siempre encontrará la manera de lograrlo. 3. Una diva inspira a otros no se trata de que tu objetivo sea inspirar a otros, lo que sucede es que cuando una diva hace lo que le gusta y le apasiona, transmite esas ganas a quienes la rodean. 4. Una diva jamás se compara con nadie. 5. Una diva sabe muy bien lo que quiere y lo que vale y explotar al máximo sus virtudes. 6. Jamás actúa bajo la sombra de otra mujer. Siempre son ellas mismas. 7. Una diva confía en sí misma. Tienes la fortaleza para conseguir tus propósitos y la certeza de que nada podrá detenerte, eso se transmite por todos los poros de la piel. 7. La voz que guía tus decisiones no surge de afuera, sino de tu interior. No hay mujer más diva que la que se siente bien como es. 7. La voz que guía tus decisiones no haciendo más at&ptalas para el fuero de la piel.